Muy buenas tardes, de nuevo con ustedes y en compañía de Fausto Amador Arrieta, un programa más de los miércoles en que procuramos a la hora de hablar con ustedes, llevar puntos de vista, información que difícilmente se encuentra en la mayoría de los medios de comunicación, sobre conflictos, sobre geopolítica, sobre las realidades que están viviendo en diferentes partes del mundo. Hoy el tema inevitable es Perú, Perú sumido en una crisis espantosa desde más de, yo diría, veintipico de años, desde la caída del Fujimorazo, en adelante, un Perú sin credibilidad en partidos políticos, un Perú totalmente dividido, campo, ciudad, un Perú que es difícil poder vislumbrar una salida al problema político, institucional, social que se enfrenta. Y no toco, digo político, social, que se enfrenta el Perú, porque contradictoriamente, producto de la constitución de 1993, de tinte totalmente neoliberal, el Perú económicamente va y va bien, incluso le puede ir muy bien en los próximos años por la subida de los minerales, la máxima exportación peruana. Perú es una tragedia política y social, por supuesto, institucional. Sobre eso vamos a hablar. Buenas tardes, Fausto. Buenas tardes, Mimi. Realmente es inevitable y aconsejable hablar de Perú, aunque nada más difícil. En la actualidad latinoamericana y mundial, la crisis política de Perú es el acontecimiento más reportado. Más comentado, más analizado. Creo que queda solo en segundo lugar con relación a la guerra de Ucrania. Evidentemente, Perú pareciera estar viviendo un momento crucial. No es la primera vez que el descontento de su población con el estatus corregnante se expresa con manifestaciones masivas en todo el territorio nacional. No es tampoco la primera vez que la represión policial y militar deja muerto o que se producen decretos de emergencia y detenidos. Sin embargo, esta vez parece ser que es un punto crucial. Se afirma que desde hace mucho no se ha visto la escala, la duración de estas jornadas de lucha. Y bueno, la gran pregunta de todos es a dónde lleva, si es que lleva, qué solución tendrá, si es que tendrá solución y si la tiene, si será duradera, si será sostenible. Y bien, si se abordarán finalmente los grandes problemas sociales del país y aquí vale ser optimista, vale ser pesimista. Es decir, realmente es lo que decía Rubén Darío. Vamos a tratar de hacer algunas reflexiones sobre estos y otros temas, pero antes de hablar de trasfondos y perspectivas de la crisis política del Perú, conviene que no demos por sentado que ya todo el mundo sabe qué es lo que está pasando. Y por lo menos para que si en alguna ocasión se ve esto a futuro, pues se sepa el contexto en el que estamos razonando. Es una especie de necesidad de unificar una base informativa, tanto que sirva a los que ya conocen los detalles como para quienes no. Y entonces partamos de la base de esta situación, la fase actual, porque eso es lo que tenemos que decir, porque la crisis política, como vos bien dijiste, de Perú, viene de larga data. Entonces, la fase actual de la crisis política de Perú arranca el 7 de diciembre de 2022. Ese día se había anunciado que por tercera vez el Congreso de la República iba a intentar destituir al presidente Pedro Castillo. No estaba claro si tenían votos para hacerlo, pero ese día por la mañana, de una forma inconsulta, introspectiva, inesperada por nadie, el presidente anunció por decreto la disolución del Congreso por todo tipo de situaciones. Por decisión propia disolvía el Congreso, instauraba un gobierno de emergencia, convocaba un nuevo Congreso con facultades constituyentes, declaraba en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, y que él seguiría gobernando por medio de decretos. O sea, locura total. locura total, no teniendo apoyo, porque hubiera sido... No tenía atribuciones para hacer eso, no contaba con la fuerza política, ni con el respaldo militar para hacerlo, y obviamente se opusieron a ese decreto todas las fuerzas políticas, incluyendo las de su mismo partido. Las acciones de Castillo muy pronto se revelaron sin la fuerza para hacerlo. Bueno, se ha repetido y repetido muchas veces, y voy a tener que repetirlo yo una vez más. Es el caso clásico de Carlos Marx que dice que en la historia las cosas se repiten, la primera vez como tragedia y la segunda como comedia. Y en este caso me estoy refiriendo al golpe de estado de Fujimori, que fue una auténtica tragedia nacional que sumió al Perú en miles de muertos y una represión y violación de derechos humanos, etcétera, comparada, pero que tuvo un gran respaldo, los tanques detuvieron y cerraron el Congreso, comparado con lo que hizo Castillo, que se reveló rápidamente como si fuera una comedia. No lo era. No lo era. Hubo un instante renuncia en masa de su gabinete. Las Fuerzas Armadas y la policía señalaron que el presidente no tenía autoridad para ejecutar esas medidas. Se negaron a obedecer sus declaraciones. Desconocieron su mandato. El intento de Castillo fue calificado en todas partes como un autogolpe de estado. El Congreso rechazó su disolución, convocó a un pleno a mediodía, rápidamente, destituyeron a Castillo con 101 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones, y al final del día Castillo había sido destituido y estaba arrestado, acusado de rebelión. Su vicepresidenta, Dina Boluarte, que lo había acompañado en la campaña electoral, era la persona designada por la Constitución para sustituirlo. Y entonces se convirtió automáticamente en presidenta. En el mundo Castillo fue condenado. Ahí empiezan las malas lenguas a funcionar, que rodean todo este hecho político. Ella fue, 48 horas antes, absuelta de una cantidad grande de casos, no me acuerdo si eran 28, que tenía en contra, puestos en la fiscalía. Como todos los políticos, ¿verdad? Como el presidente los tenía y muchos de sus ministros. Fue absuelta, fueron retirados los casos 48 horas antes. Solo como dato. Sí, es un dato interesante que apunta a decir que, bueno, había más de una razón para que Dina Boluarte se uniera a la extrema derecha, a la derecha en el Congreso, y a todo el resto de la gente. Y que se daba un movimiento fuerte de golpe contra Castillo. De acuerdo que la Asamblea lo estaba viendo, pero que estaban jugando rudo en el golpe. Es lo único que podría uno entender que él haya salido de la manera que salió. O sea, si no, es muy difícil. Sí, no, no quiero tratar de entenderlo. Castillo fue condenado de forma casi unánime. La izquierda latinoamericana se encontró de repente metida en un incómodo calcetín. Petro, en Colombia, puso el tono general de lo que va a ser la posición general de la izquierda, de los gobiernos más o menos, llamémosles rosados de América Latina. Lo que yo veo, dijo Petro, es un presidente legítimamente electo que fue acorralado desde el primer día. Eso es evidente, fue acorralado desde el primer día. Petro dijo que Castillo vivía en una virtual situación de golpe de Estado parlamentario, porque no se le dejaba hacer nada. Bueno, cambió continuamente, trató de complacer, trató de complacer y no había manera. O sea, puso prácticamente, cambiaba ministerios, creo que fueron ochenta ministros que pasaron por los despachos. Porque hay un dato importante. En Perú, gracias a esa constitución del noventa y tres, la asamblea, el Congreso, es la que le da el voto de aceptación al gabinete. Si la asamblea no acepta el gabinete, el presidente no puede nombrar. ¿Verdad? Eso lo debilita muchísimo al presidente. Y solo para reafirmar lo que estabas diciendo, lo que dijo Petro, en cuatro meses, un estudio que hizo la CELAC, en cuatro meses, el ochenta y siete, ochenta y nueve por ciento, o el noventa incluso, de las noticias que salían en la prensa, eran totalmente negativas contra Petro. Desde que era ladrón, desde que era ignorante. Contra Castillo. Contra Castillo, perdón. Contra Castillo. O sea, los medios también lo acorralaron. No solo la asamblea legislativa, sino el cuarto poder también lo acorraló. La realidad es que la prensa y los medios tuvieron una gigantesca influencia en un segmento de la población que además no había votado por Castillo. El segmento de la población que lee, que escucha las noticias y que es más o menos influenciada por los medios masivos de comunicación, en Lima y en el centro del país. Pero bueno, al mismo tiempo, no vamos a negar que Castillo también fue el presidente más incompetente de la historia peruana. Por supuesto. Y de cualquier historia latinoamericana también. A primera... No, no el más. No voy a especular. Sí, 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 me metí en Honduras, perdón. No podemos calificar. A primera vista, ahí había terminado todo. Sin honor y sin gloria, una de las más incompetentes, acosada, acorralada, frustrada, asediada y boicoteada presidencia de Perú en toda su historia. En muchos países, los medios de prensa, como en Costa Rica, asumieron con una gran facilidad que la democracia y la legalidad habían prevalecido en Perú. Bueno, de alguna manera, eso era cierto. Lo que había ocurrido, efectivamente, es que él había hecho algo para lo que no tenía ninguna autorización y había sido más o menos destituido conforme a la Constitución, conforme a derecho. Todas las comillas. Todas las comillas. Sí, conforme al derecho que existe. Pero las cosas no terminaron ahí. Poco a poco se iniciaron potestas masivas contra la destitución de Castillo. Para los manifestantes, sobre todo los de la sierra, aquellos que masivamente, más o menos por un 78 o 80 por ciento, habían votado por él, no había habido polarización en la sierra, lo que veían ahí era un golpe de Estado dado por el Congreso para instaurar una dictadura cívico-militar al mando de Boluarte, a la que rápidamente llamaron usurpadora y traidora. Y bueno, eso no terminó ahí. Las protestas siguieron. Ha habido ya más de 50 muertos, centenares de detenidos. Una marcha multitudinaria partó de los Andes para tomar Lima. Desde tempranas horas de la tarde del jueves comenzó una brutal represión policial, pero sin balas, que duró hasta medianoche. La policía envió más de 11.000 efectivos para atacar y reprimir la protesta. Tomó la Universidad de San Marcos. Tomó la Universidad de San Marcos. Ahí está el problema de la polarización en Perú. Un segmento de la universidad le dio permiso a la policía de entrar, de forma que no se puede decir que usurparon la autonomía, porque una parte de la universidad dijeron que eran los manifestantes los que habían usurpado la universidad. Y luego se reveló que no, y de hecho, a todos los detenidos tuvieron que soltarlos porque no había ningún juez que dijera que habían usurpado porque los manifestantes habían sido acogidos por las autoridades y por los estudiantes en la universidad. Pero bueno, el día de la represión, no había una ruta concreta. No, porque la propia marcha no tenía un solo mando, tenían muchísimos mandos. Tenían una intención común, pero no una concertación de voluntades para hacer las cosas. Había una cosa que era clara para todos. Los grandes consignas. Que renuncie de inaboluarte. Que el Congreso se cierre y que se convoque una asamblea constituyente. Como vos dijiste, el ejército tomó la universidad. Hubo más de cuatrocientos o seiscientos, dicen algunos, prisioneros, pero fueron soltados. Las manifestaciones han amainado. El país se encuentra de todas formas dividido. Pero la destitución de Castillo fue una gota que derramó un vaso que ya estaba lleno. Comencemos por tener una información básica. ¿Cómo llegó Castillo, Pedro Castillo, a la presidencia de Perú? Pedro Castillo es de origen campesino, muy pobre, de la región de Cajamarca, en el norte de Perú, en la sierra. Se hizo maestro de primaria, maestro bastante competente. No es cualquier maestro. Siguió siendo campesino porque no le daba con el salario de maestro para vivir. Sacó maestría en la universidad. Y además se convirtió rápidamente, para que se vea que era un tipo con algún tipo de carisma, en el más importante dirigente sindical magisterial del país. Fue nombrado secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú. En 2017 hubo un paro nacional de educación. Y él era el secretario general. Y en ese movimiento se hizo famoso a nivel nacional. Después del movimiento, que fue un movimiento bastante exitoso, muchos políticos lo buscaron. Uno de ellos, Vladimir Serrón, un neurocirujano educado en Cuba, de izquierda, podríamos llamarle de extrema izquierda, más de izquierda que normalmente en Perú, había sido gobernador de la provincia de Junín, había sido destituido por mí, aquí te voy apuntando y adelantando, por acusaciones de corrupción, mientras era gobernador, fundó el partido Perú Libre y convenció a Castillo de ser el candidato presidencial. En las elecciones de 2021, Castillo era solamente uno de dieciocho candidatos. Y sin embargo, a pesar de ser un outsider, prácticamente desconocido para un segmento de la población, resultó el más votado. Con diecinueve por ciento de los votos, tampoco era mucho. Pero es que los partidos políticos en Perú están despedazados, están fragmentados, están recontradivididos y se han realmente invisibilizado. Y entonces él se convirtió en el gran candidato de la sierra. Ese diecinueve por ciento de votos fue a nivel nacional, no en la sierra. Ese diecinueve por ciento lo logró por la enorme cantidad de votos de la sierra. Fue un escándalo sorpresivo, pero ahí aparecía también otro de los rostros de la crisis política peruana. Lo que Petro llamó el quiebre, dijo Petro, entre Lima y la sierra. Es la base del movimiento masivo de protestas por su destitución. La crisis de representatividad de la población peruana. La carga del desprestigio sistemático de la clase política más corrupta de América Latina. Ahí me atrevo a hacer una afirmación valorativa. Creo que no me equivoco. La ausencia total de liderazgos creíbles hizo que saliera electo Pedro Castillo. Pero no porque a la hora, en la segunda ronda, votaran por él. Sino porque, primero, en la sierra, votaron por él masivamente. Y en Lima, tuvo suficiente, no peso él, sino suficiente rechazo, el fujimorismo, como para que hubiera un segmento bastante grande, cercano al treinta por ciento, que votó por él. Como también se dio el enorme rechazo frente a la izquierda rara que representaba Castillo, para que gente no fujimorista, que no se le puede acusar de eso, votara por Fujimori para que no llegara Castillo. Así es, así es, porque es increíble que en Lima, Fujimori hubiera alcanzado, la cantidad de votos que alcanzó, que no las alcanzó contra Ollanta Humala, que no las alcanzó contra Kuczynski, que no las alcanzó contra ninguno de los candidatos que anteriormente, no las alcanzó contra, contra ninguno de los candidatos que anteriormente se habían enfrentado a ella. El quince de junio del veintiuno, Castillo fue declarado ganador de la segunda ronda electoral, con apenas cincuenta punto uno por ciento, un cuarto de uno por ciento menos que Keiko, cincuenta mil votos menos que Keiko, y el veintiocho de julio asumió la presidencia. Aquí, Mimi, conviene que no demos por sentado que se conoce lo que es el fujimorismo. Conviene hacer un punto sobre la historia reciente de la vida política peruana. Pedro Castillo es el segundo presidente electo, en seis años. Pero en esos seis años ha habido seis. Porque los demás o han renunciado, acusado de corrupción, o han sido destituidos, como lo fue Vizcarra. Y alguno duró cinco días, como Manuel Merino. Así es, así es. Exactamente. Exactamente. Todos llegaban realmente con los pies hinchados, se dice popularmente, por la corrupción. Entonces, para comprender mejor la crisis de representatividad de Perú, necesitamos remontarnos al noviembre del año 2000. En esa fecha fue destituido y huyó para Japón el presidente Alberto Fujimori. A esa época, Fujimori llevaba ya diez años en el poder. Y había logrado ser reelecto de nuevo para un tercer mandato. Cuando estalló el famosísimo caso de los así llamados Video Vladimiros. Es importante hablar de eso porque hace tanto tiempo pasó que la memoria es corta. Pero es la primera vez que a nivel público, masivo, el principal programa de televisión de todas las tardes de los peruanos, era ver los video Vladimiros. Vladimir Montesino, mano derecha de Fujimori, había comprado votos de diputados, había hecho componentes con políticos, con empresarios, con miembros de las Fuerzas Armadas, y además los había tomado en video, en cámaras escondidas en su oficina, y la población de Perú fue viendo pasar por las cámaras, a la izquierda, a la derecha, a todo tipo de personas. Ahí comenzó el gran desprestigio de la clase política peruana. El Congreso de la República tiene seis volúmenes, Mimi, de más de 300 videos que exponen sobornos, chantajes, componendas, que marcaron los mandatos de Fujimori. Fujimori tuvo que prácticamente aprovechar, que tenía un viaje y huyó, se repidió a hacerlo político. Con la huida de Fujimori hacemos un corte. De vuelta con ustedes, nuestro programa sobre Perú, en el corte estaba Fausto hablando de los antecedentes de Fujimori en el Perú, antecedentes que nos hacen entender por las que está pasando ese país. Bueno, Fujimori, Alberto Fujimori, profesor universitario de origen, no, rector de la universidad, de origen japonés, había llegado al poder como un outsider, anti-establishment. Durante su mandato surgió el movimiento insurreccional más violento que ha tenido América Latina, Sendero Luminoso, con un enorme peso y una enorme base social en la sierra. Eso le facilitó a Fujimori el apoyo total de las Fuerzas Armadas para combatir a Sendero Luminoso y él necesitaba poder total. Y entonces, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, en el año 1992, dio lo que se llamó el Fujimorazo, es decir, un autogolpe de Estado con el que disolvió el Parlamento, convocó y ganó nuevas elecciones y logró tomar el poder de todos los órganos estatales de Perú. En 1993, instauró la actual Constitución de Perú. El gobierno de Fujimori significó el inicio del neoliberalismo en Perú. Fue un movimiento contrario a los movimientos izquierdizantes que se habían iniciado con el gobierno de Velasco Alvarado, en los años setenta, sesenta y nueve, setenta. Por una parte, reprimió de una forma feroz a la guerrilla del movimiento maoísta Sendero Luminoso, pero su gestión de gobierno se vio marcada por el temor, el horror que tuvieron las clases medias peruanas y las clases dominantes peruanas de la posibilidad de una revolución en Perú que se vio como una posibilidad real. Entonces, tuvo un enorme respaldo a su represión. Él no fue destituido o perdió el poder por condenas a la represión. Pero desde el punto de vista económico, significó un sistemático crecimiento económico sostenido hasta ahora. De nuevo, lo que habíamos hablado antes, cuando salieron a la luz pública, el fondo de corrupción en el que había avanzado su mandato, tuvo que renunciar en el 2000. Después de Fujimori, quedó un Fujimorismo sin Fujimori, es decir, un ambiente de establishment político institucional bastante saneado y bastante eficiente. Con dos cosas importantes. Una, la constitución, ¿verdad? Que daba un montón de libertad importante a la empresa privada. Y por el otro lado, decretos ley que regulaban la explotación de los minerales y regulaban las concesiones del Estado por treinta años, ¿verdad? Pero que permitió que toda la economía peruana siguiera adelante, pase lo que pase en la parte política. Esos contratos ley están por vencer en este año. Lo digo porque más adelante quisiera hablar sobre ellos. Bueno, tras Fujimori, Perú vivió un proceso de florecimiento económico y de relativa estabilidad política en el que llegaron al poder Alejandro Toledo después, exactamente después de Fujimori, Alan García y Ollanta Humala entre dos mil once y dos mil dieciséis. Ollanta Humala tiene una enorme importancia porque Ollanta Humala se presentó como un candidato de izquierda. Al comienzo lo quisieron lo quisieron ver como un locón, pero no, tenía una 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 línea bastante bastante moderada y se inicia de alguna manera con el caso de Allanta Humala se inicia lo que se puede llamar el pánico de la izquierda en las clases medias peruanas que se van a refugiar en última instancia en el Fujimorismo, pero bueno, no hay Fujimori todavía. desde el punto de vista económico esa fue la edad de oro de Perú solo comparable a Chile y para muchos era como un paradigma de la región, pero si el panorama económico era promisorio, tenía dos grandes pies de barro, el tema social y la corrupción escondida que saltaría a la de la política cuando la empresa brasileña asumió en Brasil para seguir funcionando que iba a entregar sus archivos secretos de sobornos en Latinoamérica a cambio de que se le permitiera operar. los casos de corrupción salpicaron a varios expresidentes y le quitaron crédito a la política, pero no solamente fue a expresidentes, el superintendente de Odebrecht en el Perú, un señor de nombre Jorge Barata, dio cuenta del volumen de los aportes de Odebrecht a las campañas presidenciales de Alejandro Toledo, Alan García, Olanda Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, pero no solamente a sus campañas políticas, sino a toda una gama de políticos, alcaldes, gobernadores, todos los que habrían tenido que ver con concesiones de obra pública, cerca de cincuenta millones de dólares fueron repartidos a más de trescientas o cuatrocientas personas, muchas de las cuales en estos momentos son diputados en el Congreso. Esta trama que salpicó a Humala y a su mujer lo llevó a prisión, a Toledo también le cayó y está prófugo en los Estados Unidos, ya la Corte Suprema aceptó un una una orden de extradición, están en están en esa, incluso le quitaron por peligro de fuga, lo 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 encarcelaron, Keiko Fujimori está acusada, el caso de Alan García es el que a mí me 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 parte el alma porque Alan García representaba realmente una posibilidad de recambio moderado de alguna forma progresivo en Perú. Resulta que bueno, también salió embarrado y no solo como presidente sino desde antes. Él pidió, se refugió en la embajada de Uruguay, Uruguay le negó el asilo porque dijo que no era perseguido político porque aceptó la total independencia del órgano judicial peruano y dijo que eso era un caso penal y le negó la residencia entonces el asilo se lo negó y entonces Alan García se fue para su casa y antes de que llegaran los investigadores se suicidó. Es un caso realmente triste pero bueno Keiko Fujimori está acusada está en espera de juicio ha estado encarcelada o en prisión preventiva por más de un año. como Sinted el volumen de corrupción dentro de la clase política peruana está totalmente extendido eso debilita enormemente la legitimidad de la representación política y hace que cualquier crisis aparezca irresoluble porque no existe ninguna fuerza con el arrastre capaz de enfrentarla. aquí hay otro punto además de esta fuerza política totalmente corrupta y desacreditada está el poder de los medios de comunicación que el ochenta y nueve por ciento de ellos están en una sola mano y tienen unas posiciones muy ultra este la mayoría de ellos muy de derecha desacreditando todo lo que sea centro o progresismo estamos hablando de una riqueza nación muy grande pero que no se redistribuye en hacia la sociedad por lo cual la pobreza este no decrece donde hay levantamientos en este momento el cuarenta el cincuenta por ciento de la población ni siquiera tiene agua potable verdad no hablemos de otros beneficios entonces esa riqueza que crece y crece en el Perú que se queda en Lima y que además permite la corrupción no llega al resto del país porque no hay no hay canales ni siquiera de redistribución hacia las capas sociales esos medios de comunicación desacreditan yo sé que vos dijiste Fausto que fue para la gente que lee los medios de comunicación en Lima pero sólo quisiera decirles cómo trataron al presidente Castillo desde el inicio ¿verdad? este con un ochenta y nueve o noventa por ciento de noticias negativas ese sindicalista analfabeto funcional ya sabemos por lo que nos ha contado este Fausto que tiene una maestría ¿verdad? pero es un analfabeto funcional tienen hoy que uno de un cien por más abajo de un cien por del diez por ciento eso lo señala como idiota ese patero rodeado de una banda de ladrones va a ir treinta y cinco años a la cárcel ese miserable bueno estoy simplemente tomé nota tomé nota de lo que decía este él un comentarista del programa más importante uno de los programas importantes de la televisión peruana bueno ese cuarto poder también es corrupto y ese cuarto poder maneja la corrupción igual que la de prensa y va en una sola línea lo señalo Fausto porque esto lo hace todavía más complicado todo ¿verdad? más complicado porque la verdad la razón la discusión política el por dónde no encuentra canales en el Perú efectivamente Mimi la prensa regularmente ha estado en Argentina en Venezuela en Costa Rica ha estado en manos de segmentos bastante ligados al estatus quo que no tienen mayor objetividad que la de los intereses que defienden pero bueno hay que añadir pero a veces se controlan entre ellos Fausto es decir uno puede ver la lucha que hay entre la extra y la nación y eso en alguna medida nos beneficia porque sacan noticias contrarias de una de otra en el Perú eso no no pasa ¿verdad? entonces lo hace más complicado todavía sí curiosamente digamos con el tema de la vida política de Perú si no vamos si no vamos a terminar hablando de la prensa nada más basta seguir la vida política de Perú desde 2006 para darse cuenta que adicionalmente a todos estos problemas existe un problema de diseño político a la multiplicación de partidos sin arraigo popular y sin programa claro se suma el diseño institucional que permite con una facilidad notable el enfrentamiento entre todos los poderes del Estado y la neutralización del poder de cualquiera que gane las elecciones o de cualquiera que sea nombrado presidente al problema de diseño político se suma el tema del Fujimorismo que sigue presente en la política peruana y se aprovecha de los problemas de diseño institucional cuando se fue Fujimori terminó orgánicamente el Fujimorismo pero como las aves que nacen de sus cenizas resucitó Alberto Fujimori se fue a Japón ahí mantuvo vigente la identidad Fujimorista a través de una página web y un programa de radio en algunos sectores de la extrema derecha y del ejército Fujimori tenía una enorme audiencia en segmento de la clase media sentían que era un respaldo a la propiedad privada y después de la candidatura de Olanta Humala se despertó tremendos resquemores del surgimiento de un chavismo en Perú muy muy fuertemente ahí tuvo un gran peso como vos decís la prensa en el ejército Fujimori tenía un legado de derrota del terrorismo y en la clase empresarial más obtusa se recordaban sus éxitos económicos entonces el que está en 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 quiero decirles que el Fujimorismo sigue siendo dirigido por el propio Alberto Fujimori preso o no preso sobreestimando su fuerza y subestimando el peso de la legalidad peruana en el 2005 Fujimori se fue para Chile pensando que iba a entrar en Perú de forma triunfal mal cálculo el poder judicial peruano ordenó su su encarcelamiento las autoridades de Chile lo encarcelaron y lo extraditaron a Perú y en Perú fue condenado a 25 años de prisión por violación a los derechos humanos y genocidio de poblaciones indígenas y corrupción sin embargo desde la cárcel va a dirigir el renacimiento del Fujimorismo primero lo intentó con su hermano su hermano no quiso pero finalmente tenía una figura genial que va a ser su hija de una alta formación académica formada en los Estados Unidos y con experiencia de gobierno porque en los últimos años de su gobierno fugió como primera dama Keiko Fujimori va a lanzarse a las campañas políticas y entonces consiguió ser la segunda candidata en 2011 en 2016 y en 2021 y ha sido derrotada por un estrecho margen en la segunda vuelta electoral de forma que el Fujimorismo es la organización política contemporánea más fuerte del Perú a pesar de también ser despreciada ser desprestigiada todas las demás fuerzas políticas que se le oponen no logran aglutinarse y sean prácticamente desintegrados eso con todo y que la sombra de la corrupción también mancha al Fujimorismo el el antifujimorismo sentimiento transversal de rechazo al régimen de Fujimori es un poderoso pegamento en las elecciones pero inmediatamente después de ellas sobre todo de las segundas rondas se deshace no permite construir amplias y sólidas bases y entonces no permite asegurar la gobernabilidad pero hay que tomar en cuenta y esto hay que decirlo el antifujimorismo es un sentimiento de alguna manera socialmente progresivo pero solamente de una forma en extremo vaga sin programa sin propósito se podría definir como antiautoritario antineoliberal pero se congrega solo para evitar la victoria de Keiko en cada cita ante las urnas bueno entonces la historia de la división entre la socialdemocracia la izquierda los comunistas los extremos que han que tiene tantísimas heridas y que impide el diálogo entre las diferentes partes es es una historia conocida ¿verdad? de enorme división de la de los grupos en parte es eso pero en otra parte es que no existe autoridad moral en ningún segmento para para poder llamar a una unidad como por ejemplo en el caso de Petro que logró por lo menos tener cierto respaldo en Perú no existe ningún segmento de izquierda con esa con esa con ese esa capacidad de convocatoria una vez pasados los comicios se diluye el sentimiento antifujimorista en 2011 en 2016 en 2021 para huir del peligro que significaba la vuelta al fujimorismo yo te quiero decir que aquí es el tema de los peligros el peligro del fujimorismo que espanta a un lado y el peligro de la izquierda que espanta a los otros los votos en Perú son contra no son a favor a la postre el fujimorismo ha sido detenido pero apenas por un margen muy estrecho y él es ese antifujimorismo el que llevó a Pedro Castillo representante de un partido el partido más extremista de toda la historia de Perú que ha llegado a la presidencia yo me sonrío cuando los 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 de izquierda dicen es que Castillo abandonó sus bases y por eso está por eso este quedó solo ¿cuáles bases? es decir si Castillo venía de un ultra ultra que ni el mismo Castillo podía aceptar a la hora de sentarse a gobernar ¿verdad? es decir simplemente fue realista y trató de armar a una mesa con con los distintos sectores algo que el Congreso no le permitió nos quedan es correcto es correcto lo dijiste muy bien el otro pasemos rápidamente al otro componente estructural de la crisis política peruana su modelo económico es increíble cómo se contradice datos macroeconómicos de los más sanos de América Latina con apenas un 34% de déficit fiscal el 85% de la población vive la informalidad la estabilidad realmente no es sostenible si la fuerza de las protestas parten de las zonas andinas más alejadas es porque vos lo dijiste muy bien detrás de las crisis políticas de Perú está la fuerza de una situación social desesperante a finales del 2022 la FAO decía que 16.6 millones de peruanos padecen hambre uno de cada cinco peruanos decía la FAO pasa varios días sin comer vos hablabas que no tenían acceso al agua eso sitúa a Perú y no se habla verdad pero sitúa a Perú en una situación peor que Venezuela hay una división entonces muy marcada entre un Perú que defiende el sistema y un Perú que quiere cambiarlo además de todo el Perú también hay fuerzas internacionales y fuerzas económicas que están metiendo cizaña para que para que esta inestabilidad se mantenga de alguna manera las tierras raras el cobre es decir los minerales es el número uno en el mundo en cobre es el número ocho en el mundo en oro o sea Perú estamos hablando de que la mayoría de sus exportaciones tienen que ver con la minería y Pedro Castillo había dicho además que iba a hacer cambios en el tema de la minería algo que no le iban a permitir por supuesto pero con los contratos ley de Fujimori que vencen en este año y el año entrante ahí se van a medir las verdaderas fuerzas de el manejo de la economía de el Perú para los próximos años perdón por meter ahí pero era importante no estaba estaba anunciado estaba anunciado desde el comando sur de los Estados Unidos hasta todas las distintas fuerzas internacionales económicas interviniendo verdad que es un elemento extra a todo lo que estabas hablando quedan dos pero precisamente por eso y eso es una de las partes más interesantes lo más decisivo en estos momentos para toda esa fuerza que quieren aprovechar de la riqueza peruana es la estabilidad de Perú porque nada pone más en peligro las concesiones que la inestabilidad política entonces todo todo conduce a que nos preguntemos por lo menos en los últimos dos minutos que cómo hacia dónde va Perú qué es lo que va a ocurrir porque si no se resuelve esta crisis la necesidad de estabilidad es enormemente grande la posibilidad de un golpe de estado militar no puede estar excluida porque si no se logra en estos momentos regresar a una base de gobernabilidad realmente la situación de Perú puede salirse totalmente de las manos y en este sentido vale la pena decir que la 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 situación actual va a tender a buscar una salida que por el momento dada la forma más o menos prudente con que se reprimió a los manifestantes está camino en Lima en Lima correctamente apuntaría a que se produzcan nuevas elecciones más rápidamente que lo que quiere Voluarte ojalá pero el problema es la reconstitución de los partidos y ese es el gran problema pero eso es más largo ojalá sea una convocatoria a las elecciones y no un golpe de estado que alguna gente en los juegos geopolíticos internacionales le pueden ser más convenientes en este momento pero aquí terminamos Fausto este un rico un rico análisis sobre Perú a todos ustedes muy buenas tardes buenas tardes Mimi me